Hola, soy la maestra Nelly Díaz de la Garza, director de la Licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad del Noreste, y les voy a platicar qué es lo que hace un administrador de empresas. Un administrador es un profesional de negocios que cuenta con una visión global de los diferentes aspectos que incluyen en las empresas, encamina a la organización a cumplir sus objetivos y la misión para la cual fue creada. Participa de manera activa en todos los departamentos de negocio, ventas, finanzas, compras, mercadotecnia, logística, recursos humanos, comercio internacional, entre muchas otras áreas. Tiene la capacidad de planear, organizar y dirigir cualquier organización. Participa directamente en la elaboración y seguimiento de la misión, visión, objetivos a corto y largo plazo, la estructura organizacional, las reglas y políticas a aplicar. Asegura la calidad en sus procedimientos, entre muchas otras actividades. Un administrador de empresas, en un nivel directivo, integra las actividades de la organización, coordina los esfuerzos de trabajo colaborativo, optimizando los recursos humanos, materiales y financieros. Un administrador es un especialista en el área de capital humano. Selecciona estrategias para el ingreso y desarrollo del personal con el fin de evaluar su desempeño en relación a la mejora continua y su promoción. Desarrolla el análisis de puestos, los sistemas de motivación para los empleados, formula e implementa programas de capacitación y entrenamiento de acuerdo a las necesidades de las empresas. Un administrador es un emprendedor NATO. Se enfoca en establecer estrategias comerciales innovadoras congruentes con el mercado internacional, nacional y local. Es capaz de desarrollar un plan de negocios y hacerlo funcionar al 100%. En la UNE, nuestro plan de estudios es cuatrimestral. Desarrolla competencias profesionales en las líneas de administración y proyectos, economía y negocios y desarrollo del talento en el capital humano. Impulsamos a nuestros alumnos al desarrollo de las prácticas profesionales para fortalecer sus conocimientos. Contamos con un grupo de coaching empresarial que desarrolla las competencias blandas en los alumnos fortaleciendo su perfil gerencial. De esta forma, nuestros egresados se colocan rápidamente en el sector laboral. Como puedes ver, es una carrera que ofrece muchas líneas de acción en todos los sectores de negocios, por lo que se sitúa entre las carreras más demandadas actualmente por los empleadores. Si quieres recibir más información de esta carrera, puedes contactarnos en el correo electrónico o en el teléfono que se muestran en este video.